¿Quién es? Hola, mi amor de Dios. Le llamo de la Toleda, de la casa de coches. Vamos a ver, tenemos un parte de incidencias que nos llega de Toledo, donde usted ha tenido un problema con el iBAR del coche, ¿no? Sí, pero eso ya vino de su ubicación. Bueno, pero sabe usted perfectamente que tiene usted que, por lo que es su vehículo, hay coches que entran en garantía y hay otros que no, y el suyo es que no entra. Ah, y el mío no entra. Por eso se lo estoy diciendo. Pues entonces no le llego. Es lo que le iba a decir. Vamos a ver, una pregunta que le quiero hacer. ¿Usted cuándo compró este vehículo, dónde lo compró? En Tarancón. ¿Verdad que ya, por supuesto, usted con Tarancón o no? No. ¿No por qué? Pues porque no, no, es que me estás liando porque es que no sé lo que me estás diciendo. Vamos a ver, ¿usted cuándo compró este vehículo? Sí, ¿qué pasa? Yo no sabía que estaba eso en la isma mal. Luego llegó una carta. Sí, pero la carta, ¿cuándo le llegó? ¿Después de comprar el coche cuánto tiempo? Sí, sí, pues ya no me acuerdo, pero hace ya mucho, ¿sabes? Hace mucho, ¿no? Vale, perfecto. Pero le cuento un poco, le digo por lo que es el número de chasis que tiene su vehículo, que nos estamos aquí nosotros contrastando. Y la pregunta es, ¿cuándo usted empieza a notar que el coche no tiene ningún problema de Airbar, usted pasa aquí ya con Airbar o anteriormente estaba usted en sí, con el vehículo? Pues no sé, no... Señorita, me entendió usted que... Ya, perdóneme, pero es que no... ¿Pero que no qué? Sí, creo que no le estoy entendiendo. Es que no sé, no sé. Y perdóneme que a lo mejor se cree que... Pero es que no le estoy entendiendo. Vamos a ver, no se preocupen, relájese, no se preocupe. Pero vamos a ver, estamos llamando a todas las personas que se le ha mandado una carta... Si todo eso te estoy entendiendo. Vale, pues la pregunta, ¿está aquí ya usted con el coche? Repíteme otra vez. Que se está aquí ya usted con el coche. Que si estoy aquí ya con el coche. No, que se está aquí ya usted con el coche, cuando lo compró. Cuando lo compré, estaba ya el problema ese. Sí, pero me refiero, el vendedor que a usted le hizo, digamos, la venta. ¿Está aquí ya con el vendedor o anteriormente estaba usted en sí? Que ya está aquí, ¿quién? Es que no, que... Ya está aquí, ¿quién? Que eso digo yo, yo no sé quién está aquí. Eso digo yo. Pero es que es lo que le estoy preguntando, que si viene aquí ya usted con el vehículo cuando lo compró. Le estoy preguntando, no es tan difícil. Que si ya fui allí cuando lo compré, que... Que no, que no le he preguntado eso, señorita. Es que no, una cosa no... Le estoy preguntando que... Que si viene aquí ya usted con los vendedores. Que si ya voy con los vendedores, madre mía. No, señorita, perdóneme, ¿se acaba usted de levantar o perdóneme? Pues no, que llevo ya un rato. Vamos a ver, ¿da aquí tú con el vehículo cuando lo compró? ¿Da aquí tú? Sí. ¿Da aquí tú? No sé lo que quiere decir, ¿da aquí tú? Que si da aquí tú ya con el concesionario. Que si habla con el concesionario, sí. No, no, no. Que si da aquí ya usted cuando compró el coche lo llevó. Cuando compré el coche, pues... Madre mía, señorita, señorita. Madre mía, pues es que no lo entiendo. Pero ¿da aquí tú? ¿Dá aquí tú o dónde? ¿Dá aquí tú? Pero es que tú... Que si da aquí tú... Da aquí tú que significa... Da aquí tú, sí. Que si da aquí tú ya cuando compraste el coche. Claro. Y aquí tú, pero tú te estás entendiendo a ti mismo. Ya aquí nunca. ¿Da aquí tú? Sí. Que si fuera aquí ya usted. ¿Qué? Que si estaba yo ya allí. No, que si fuera aquí ya usted. Que si fuera aquí ya usted. ¡Ju! Madre mía. Claro, mire, le voy a pasar un momentito con Centralita y que la cojan nota y viene usted a vernos aquí a Toledo, ¿de acuerdo? Vale. A Olívar del Rey. Le paso un momentito, por favor, con la administración. Señor Gómez. Hola, hola guapa. ¿Cómo te la han colado esta gente? ¿En serio? Madre mía. Pero bueno. Ay, qué fuerte. Qué vergüenza. Claro. Tú siempre gastando bromas así. Ay, qué vergüenza. Vamos a pillar. Rocío, cariño, soy Isidro Montalvo del programa Travete de Cadena. Ay, Dios, pero que te he oído un montón de veces. ¿De verdad eres tú? Claro. Que te estoy retemblando. Madre mía. Que te estigas tanto un daquitú fresquito muy rico. Pero bueno, es que te he oído mil veces. ¿Cómo no lo he podido daquitú? Dios. Venga, un besito muy grande, parejito. Un besito. Chao. Hasta luego. Chao, 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 chao. Con Manel Fuentes, apreté. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jonathan. ¿Quién es? Soy Jonathan. ¿Qué tal estás? Me estás equivocado. ¿A quién quieres hablar? Te comentamos. Es un servicio gratuito que hemos puesto en marcha. Estamos en pruebas. Es el teledígolo. Y simplemente es decirte que qué tal estás. Buenos días. Sí, sí. Dime. ¿Qué es lo que quieres? No, pues simplemente es eso. Es decir, llamamos por teléfono y nos interesa saber si estás bien, si te apetece, digamos, tener un poquito más de conversación. No lo sé. Mi voz, por lo menos, invita a ello. Por eso te digo que cómo estás. Sí. Bien, pues nada, estoy estupendamente. Diga, muchas gracias por llamar, ¿eh? Muchísimas gracias por ser tan amable y tan simpático, ¿eh? Que tengas un feliz día. Gracias. Oye. ¿Qué tal? El teledígolo es un servicio, digamos, bastante especial que estamos invitando a todas esas personas que se encuentran en casa ahora, que les apetece que les hables con este tono. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Hola. Sí. ¿Qué tal estás? Bien. Soy Jonathan. ¿Qué tal estás? Bien. Simplemente preguntarte qué tal has pasado la noche, ¿has descansado? Gracias. Siempre hay emociones, hay personas que se desmayan. He escuchado mi voz. Lo normal. Estás escuchando a Jonathan. ¿Cómo está, Vicente? Ese es el tono que has que empezar a escuchar. El sonido de mi voz. Es increíble cómo se emociona la gente con este tono de voz. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Contestadora. Sí. Gracias, Bonita. Aquí también te lo digo. Venga, va. Tienes que dejar tu mensaje. Pues venga, te lo dejo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te dejo un mensaje. Te doy un beso y soy Jonathan. Chao, chao. Chao, chao. Bien. Dejamos también mensajes en los contestadores. ¿Imagináis? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué suena? Me encanta. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Me das una barra de pan? Hola. Hola. No. Hola. Buenos días. ¿Me pones una cerveza? ¿Cambia? ¿Hola? ¿Qué tal? Cambio. Hola. Venía. Es maravilloso, ¿eh? La música. Mira, mira el saxo. Mira, mira. ¿Hola? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién es? Simplemente te llamo para decirte que tengas un feliz día. Ah, pues vale. Muchas gracias. Simplemente es eso. Simplemente decirte que es un día maravilloso el que nos espera y que te lo tomes con una positividad especial. Soy Jonathan. Soy uno de los hombres más narcisistas que hay en este país. Vale, vale. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo Gonzalo, ¿por? Gonzalo. Bueno, pues simplemente para decirte, Gonzalo, que tengas un feliz día. No sé si has desayunado ya. ¿Has desayunado, no? Sí, sí que he desayunado. Bueno, no quiero nada más. ¿Te gusta mi voz? Oye, tengo que jugar, ¿vale? Que tengo cena. Vale, perfecto. Que tengas un buen día, ¿eh? Adiós, Gonzalo. Adiós. 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 Chao, chao, chao. Ay, ay, ay. Hola. Pero bueno. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Caracola. Hola. Qué bonita. Hola. Este no ha colado, Jonathan. Es por la radio, si es por la mañana. Correcto. Sí. ¿Qué tal estás? Hola. ¿Qué guay? Hola. Esto es peor que cuando llaman de hora, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien. A ver, mancha. Hola, soy Jonathan. Simplemente te llamaba para decirte que tengas un feliz día. ¿Qué tal lo llevas? Hola. Bueno, es un servicio gratuito que estamos poniendo en marcha. Es un servicio para acompañar a todas esas personas que por el día, pues, no necesitan simplemente nada más que que le digan que buenos días. Ah, vale, vale. Bueno, la vida. Gracias. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Estás bien? ¿Estás trabajando? ¿Has desayunado ya y todo? Sí, sí, sí. Me lo he acabado, que tengo faína. Vale, pues, simplemente no lo dices. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy buenos días. ¿Qué tal estás, querida? No estaba mal. Bueno, lo importante es estar lo mejor posible y dar las gracias a Dios por todos estos momentos. ¿Qué tal? ¿Por lo demás bien? Por lo demás todo bien. Te veo poco venir a misa. ¿Qué está pasando? Voy todos los días a misa. ¿Con quién va? ¿Con don Fernando? No, no. ¿Con quién? Estamos en Santa Cruz. Soy de Santa Cruz. Ah, que es usted de Santa Cruz. Claro. Ah, bueno, bueno, entonces es normal que no me conozca. Soy don Lorenzo. ¿Qué tal estás? Muy bien. Es que yo, claro, digo, el que había venido nuevo ahora no se llamaba eso y por eso me he quedado yo. Sí, sí. Bueno, Ave María Purísima en primer lugar. Sin pecado concebido, tiene que decir. Sin pecado concebido. Correcto. Bueno, ¿qué tal está por lo demás? Bien. Bien. Estamos llamando a todos nuestros cristianos, a nuestros hermanos, a ferigreses, para que sepamos que hay que venir a misa, es lo importante. Sí, bueno, pues a mí no me lo tienen que recordar porque casualmente, si puedo, creo que no falto ningún día. Eso es lo más bonito que yo puedo escuchar. ¿Qué oraciones son las que más te gustan? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, es importante. Qué bonito es el Padre Nuestro, ¿verdad? A mí me encanta. A mí me encanta, cada vez lo rezo más. Y sobre todo, ese momento... Perdón, ¿están llamando? Perdón. ¿Eh? Que perdón, que están llamando. No, no, abra, abra la puerta, abra. Vale, vale. Abra, yo estoy aquí esperando. Adiós. No, 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 no. No. Dígame. Que como la llamaban a la puerta, pues no he podido terminar. ¿Qué tal todo? Que no sé, no, me parece que... Soy don Lorenzo, soy el párroco. ¿Qué tal está? Es que estaba hablando ahora, y como la han llamado a la puerta a Carmen, pues bueno, pues hemos estado hablando de, bueno, pues de toda esa asistencia. Pero es que me parece que no ha llamado al mismo sitio. Sí. Pues yo creo que nos conocemos, Maripaz. Soy don Lorenzo, estuvimos en la sacristía. ¿Estuviste el otro día? No, no sabe quién soy. Bueno, ¿qué tal estás por lo demás? ¿Qué tal todo? Yo sí sé quién es, pero no sabe quién soy. ¿Perdón? Que yo sí sé quién es el párroco. Claro, toda la gente le conoce del pueblo, pero a mí no me conoce. Ya, bueno, pero ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Bien, bien. Bueno, lo más importante es eso, que te encuentres bien. Se lo estaba diciendo a Mari Carmen, que es importante venir a la casa de Dios y sobre todo rezarle el Padre Nuestro. Dice que le encanta rezar el Padre Nuestro a ella. ¿Y a ti también? Yo suelo rezar, sí. Es importante, es importante. Dice que ella, dice, a mí la oración que más me gusta, porque estábamos hablando ahora, porque estuvo el otro día confesándose, y me dice, a mí lo que más me gusta es el Padre Nuestro. Y digo, igual que a mí, a mí es que me encanta el Padre Nuestro. Pues me alegro muchísimo de saludarte, me alegro muchísimo de que, ¿sabes que tu casa es la casa de Dios? Que te acuerdes también, por supuesto, de venir de vez en cuando a rezar, y sobre todo a limpiar esos pecados que vamos teniendo de vez en cuando, que son pequeños, pero que se pueden ir quitando, ¿verdad? Vamos a intentar, vamos a rezar un Padre Nuestro y ya terminamos la llamada. Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, y a nosotros tu reino, así tu voluntad, y a nosotros tu reino, a nosotros hoy no sepan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos lo que nos ocurre. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Voy a tocar las campanas para ti, mira, para que te limpien por completo esos pequeños pecados, y me alegro muchísimo de haber hablado contigo. Muchas gracias. Que tengas un feliz día. Igualmente. Espero verte pronto por la casa de Dios, y sobre todo, que seas tan amable como has sido conmigo. Muchas gracias. Que tengas un feliz día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que tengas un feliz día. Gracias. Adiós, cariño. Adiós.